¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Ah, vamos a jugar Kirby Superstar! En el episodio pasado comenzamos con Milky Way Wishes, y en este episodio vamos a, pues continuar con eso, vamos al siguiente planeta, que es Sky High. ¡Oh sí! ¡Oh rayos! Tiene muchísimo tiempo que no grabo, sí, tiene... ¡Híjole, como cuánto tiempo tiene, no sé! Como un mes, yo creo, tiene que no grabo, sí, tal vez no lo parezca porque estuve subiendo cosas a mi canal, pero... Eh, bueno, ahorita les cuento, primero voy a ir por el primer power-up, bueno, a ver, necesito una habilidad. Eh, espada, yo creo que con esto podré romper ese bloque. ¡Ajá! Sí, aquí está la primera habilidad de este nivel, que es Jet. Sí, de todas las habilidades, tendrían que darme mi favorita, ¿verdad? Eso lo dije con todo el sarcasmo que pude, pero bueno, no importa. Sí, tiene más o menos como un mes que no grabo, y es porque la escuela me ha traído en... Oh, fuck. Ok, suéltame. Ok, otro vamos a intentar esto de nuevo. Ok, eso fue estúpido, tengo que alejarme un poco más. Suéltame, hombre de nieve. A ver, probemos con esto otra vez. Ah, nope, no funcionó. No tan lejos, sí, ahí debe estar bien. Ah, nope, ok. ¡Solo corre, Kirby, solo corre! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre, Kirby! ¡No lo logré! Sí, eso pasa cuando no sabes ocupar Jet. Sí. Ah, demonios. Ok, sí, a ver... Nope. Demonios, acércate más. A ver, ahí está. Díganme que... No, no maté al hombre de nieve. Pero, vuela, Kirby. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No! Ah, demonios. Ok, esto se está volviendo ridículo. A ver. Último intento y si no, empiezo a cortar. Porque sí, no quiero estar aquí cuatro horas tratando de activar esta cosa. A ver. Kirby, demonios. Ah, espera un minuto. ¿Puedo...? No puedo simplemente... Ajá, puedo cargar la técnica. Sí, eso era lo que yo quería hacer. ¿Lo ves? No era tan complicado. Ajá. Ok, perdí dos minutos en eso. ¡Oh, yeah! Ah, rayos. Sí, eso pasa cuando no has jugado Kirby en tanto tiempo. Sí, realmente empecé a grabar porque hoy como que... Hoy tuve un poquito más de tiempo libre. No mucho. Tengo que acabar un trabajo. Pero, bueno, ahorita sigo con eso. Pero sí, este semestre ha estado muy, muy pesado. Entonces, no he tenido tiempo de grabar. No he tenido casi nada de tiempo libre, la verdad. Entonces, pues, ahorita que no estoy tan ocupado y me dieron ganas de grabar. Y todavía no quiero venir por aquí. Me falta conseguir una habilidad. Ahm... Entonces, pues, dije, vamos a grabar de una vez antes de que pase más tiempo. Porque al paso al que voy iba a seguir grabando hasta diciembre. Entonces, no quería dejar mi canal botado durante tanto tiempo. Sí, apenas subí la... el último video que tenía de Kirby. Porque estuve... o sea, grabé bastante antes de que empezara lo pesado, pesado de mi semestre. Y, pues, desde entonces no he grabado. Por eso no había subido videos tan seguido. Y, esperen, va a seguir un jefe. Entonces, vamos a poner... ¿Qué será bueno? Espada. Sí, espada. Ok, para los dos. Para mi compañero y para mí. Entonces, Blade Knight. Vamos, contra el jefe. ¡Oh, yeah! Sí, entonces, este... Bueno, no he tenido casi nada de tiempo libre. No había grabado. Y también, los días que tenía ganas, estaba tan cansado de estar trabajando... Bueno, en proyectos de la escuela. Que no me daban ganas de grabar. Entonces... Pues dije, de una vez vamos a grabar ahora que tengo ganas y un poco de tiempo libre. Ah, no sé qué tanto vaya a grabar. Probablemente grabe un video de Kirby y uno de Tales of Symphonia. Pero, ¿eso fue todo? Ok, ¿eso fue rápido? Y muy sencillo. Bueno, danza épica Kirby, por favor. Y sí, las fuentecitas al fondo como que brincan por mi capturadora de video. Pero eso no importa. El punto es que terminamos con Sky High. Y ahora vamos por Hot Beat. Uno de mis niveles menos preferidos de este minijuego. Y entonces, pues... Ya he repetido lo mismo como 40 veces. Bueno, el punto es que no había tenido casi nada de tiempo libre por la escuela. Más aparte, unos trámites que estoy haciendo para... Algo de lo que hablaré más adelante si funciona. Es con respecto a mi vida personal. Entonces, pues... Ojalá salga bien todo ese rollo. Lo mencioné en un streaming. Hace mucho que no hago streaming, pero bueno. Lo mencioné en un streaming vagamente. Entonces, si alguien estuvo en el streaming, sabe de qué estoy hablando. Si no... Ah, no quiero hablar de eso todavía. Hablaré cuando ya sea oficial. Pero bueno. El punto es que he estado haciendo varios trámites. He estado ocupado. Más ya saben. Vida social. La familia. Todo lo que uno, pues... Pasa en su vida cotidiana. Pero bueno, vamos a ir por la siguiente habilidad que... Me pregunto cuál será. Hay muchos Burning Leos. Estamos en un nivel de fuego. ¡Fuego! ¡Jamás me lo hubiera imaginado! Sí, con todo el sarcasmo del mundo. Rayos. Ok, entonces, pues sí. Por eso no he grabado. He dejado mi canal medio... Abandonado algunos días. He subido un video por semana. A veces menos. El punto es que había grabado mucho antes de que empezara lo pesado de mi semestre. Y ya cuando empezó eso, pues tenía muchos videos guardados. Pero pues yo pensé que me iba a dar tiempo de grabar. Y aprovechar como ese... Ese lapso. Esos videos que tenía. Para volver a grabar. Y tener un poco de adelantado. Pero no fue así. Y entonces, pues aquí estoy un mes después al fin grabando. Lo bueno es que... O sea, dejé los videos. No estuve subiendo tan seguido a pesar de tener videos. Porque... Ouch. Porque me quemé con el fuego. No, este... Eso fue estúpido. Porque... Pues quería tener contenido. No quería dejar el canal botado literalmente dos semanas. Digo, dos semanas. Este, un mes o tal vez más. Algunas semanas. ¿Y dónde está... Will? Yo necesito... Will. Aquí está. Ok. Ya no encontraba la habilidad. Pensé que se me había olvidado. Pero sí la conseguí. Ven acá, Willy Rider. Ven acá. Quieto. Gracias. Ok. Ey. Brinca. Kirby. Gracias. Y sí, aquí conseguimos otra habilidad. ¿Qué es? Hmm. Oh, no. Primero hay que pelear con... Um... Pussy Beetle. O... No, no es Pussy Beetle. Es nada más Pussy, ¿no? Eh, no me acuerdo. Pussy Beetle es el de Mario. ¿En qué estoy hablando? Uy. Congelé el tiempo, pero... Tengo miedo. Ok. Copy. Ouch. No sé por qué agarré Copy, pero... Te copiaré. Sí, suplex. No necesito suplex, pero... Ve por el Boxxy. Ah, es Boxxy. No Pussy. Ni Beetle o lo que sea que haya dicho. Ah, Mielo. Sí, lo que sea. Realmente no es muy complicado. Boxxy. Ah, les digo, ya ni los nombres de los monstruos me acuerdo de este juego. Rayos. Sí, aquí conseguimos suplex, que pues... Ya saben que a mí no me gusta suplex. Es una habilidad buena, pero... Eh, lo que sea. Y entonces, bueno. De regreso a la historia, que repito lo mismo 40 veces y no llego al punto. Ah, entonces como no quería dejar mi canal botado un mes, más o menos. Decidí mejor ir, pues... Posteando menos. O sea, un video a la semana. A veces dos. A veces pasé una semana sin subir. Pero así para no tener... Tener algo que subir. Aunque me tardara, pero tener algo. Entonces, ahorita todavía tengo, creo que... Tres videos de Sinfonia todavía tengo grabados. Por lo tanto, quiero... Voy a tratar de grabar ahorita uno para... Morir. Sí, grabaré uno para morir. Como sea. Ok, no me di cuenta que ya no tenía HP. Entonces sí, yo creo que voy a aprovechar y grabar mi video de Sinfonia. Ni siquiera me acuerdo en qué parte de la historia me quedé. O sea, recuerdo qué es lo que tengo que hacer, más no a dónde tengo que ir exactamente. Entonces, pues ahorita... Ok, Goro, ya basta. Basta de tus tonterías. Entonces, pues sí, yo creo que ahorita voy a grabar Sinfonia. Y seguiré con mi proyecto, que si no, no lo voy a terminar. Es que sí, el problema es que tenía exámenes, pero luego había un proyecto que estaba medio cabrón. Entonces el profe nos daba un poco más de chance. Pero a pesar de que nos daba más tiempo para terminar ese proyecto, salían otros de otras materias y otras cosas. Entonces, ese gran tiempo extra se convertía después en una pesadilla. Pero bueno. No importa, ya estamos... Wow, a punto de pelear con el camaleón. Con Camille Arm. Pero wow, 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 wow. Ok. Concéntrate, ponte una habilidad. Vamos a poner... Guaga, yo creo. Y yo ocuparé... Fuego. Sí, estábamos en un nivel de fuego. Bueno, al demonio con fuego. Blade Knight, yo quería pintura. Y no puedo ocupar el fuego. Ok. Eso fue patético, ¿sabes? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está Fire? ¡Demonios! Debería apretar Start para buscar las técnicas en vez de andarlas buscando en ese menú. ¡Demonios, Kirby! ¡Vamos! ¡Quema el camaleón! Ok, eso fue fácil. Los jefes están siendo un chiste en este video. ¡Qué bueno! Ok, danza épica. ¡Ting! ¡So happy! Sí, entonces, pues yo creo que voy a grabar de una vez Sinfonia. Y sigo con mi proyecto. ¿Podría grabar otro video? ¿Cuánto tiempo llevamos? Nueve minutos, ok. Sí, vamos bien, vamos bien. Yo creo que acabo este planeta y ya termino el video. Caveos, ok. Una cueva bastante, obvio. Buena ninja. Sí, entonces, a ver qué sucede. Porque mañana... Bueno, la siguiente semana es bastante... Va a estar bastante ocupada para mí. Ah, rayos, sí. Ya solo quiero que se termine todo esto, ya. Necesito descansar realmente. Necesito unas vacaciones. Esto ya es patético. Cada día estoy con más cosas que hacer, pero... Ah, bueno, hablaré de eso más adelante. Ya que todo esté confirmado y ya casi me muero. Ok, espera. ¿Dónde está Poppy Brothers? ¿Está por aquí Poppy Brothers? ¿O estaba ahí abajo? Oh, rayos, me estoy perdiendo aquí. ¿Estás aquí Poppy? Y sí, aquí está. Ok, aquí vamos a conseguir... Me pregunto qué habilidad. ¿Es Poppy Brothers? Sí, es Senior. Sí, es Bomba. Ok, una de mis habilidades favoritas. Ah, ya tengo algo para estar atacando. Aunque... Bueno, mi idea original era mostrar un poco de cada técnica conforme la iba consiguiendo. Pero como me estuve distrayendo contando mis tonterías, pues ya... Se me fue el pedo y ya no lo hice, pero... Bueno, ustedes ya vieron cómo ocupé algunas veces las técnicas y... Ok, va aquí esta Bunkers. Y aquí voy a conseguir... Mmm... Me pregunto si conseguiré un destapador de inodoros. Probablemente la memide destapador o un martillo. Bueno, sigue siendo un arma. Y sigue siendo épica. ¡Mátenlos a todos! Ok, una vida sí la necesito, ¿eh? Después de morir de una forma bastante estúpida en Hotbit. Es lo que no me gusta de ese planeta, que puedes morir fácilmente por el fuego. Es como... Solar se llamaba. Sí, era Solar, ¿no? En Star Fox. Ese planeta me gusta, pero es muy fácil morir. Entonces... Ah, bueno, tiene como sus pros y sus contras. Prefiero pelear contra Star Wolf, eso es seguro. Ok, muere, Buxi. Y ya vamos por la... Wow, llevo apenas 11 minutos y ya voy a acabar este planeta, creo. Igual y me da tiempo de hacer el próximo. Aunque del próximo no recuerdo en dónde están todas las... Las habilidades, ¿eh? Rayos, eso pasa cuando no has jugado Kirby en tanto tiempo. De hecho... Wow, Kirby, puedes nadar más rápido. Kirby, gracias. De hecho, ni siquiera he tenido tiempo de jugar algo en mi tiempo libre. Y sí que... Eso sonó redundante. Dije la palabra tiempo dos veces en esa oración, ¿verdad? Tengo ese... Ese hábito de repetir las palabras. No me sucede cuando redacto, porque... Leo las cosas que redacto, pero... Como estoy haciendo un video y digo lo primero que se me viene a la mente... Suelen suceder esas cosas. Además, normalmente digo tonterías... Eh, bueno. Ah, entonces... ¿Qué estaba diciendo? ¡Genial! ¡Se me fue el pedo! ¡Otra vez! Ah, rayos. Sí, entonces... Como no me acuerdo dónde están las otras habilidades... Ah... No sé. Bueno, ahorita veo. Dependiendo de qué tan bien me vaya con el jefe de este nivel. Porque, bueno, ahí llevamos dos... No, yo creo que no me va a dar tiempo. Sí. Nah, andar pensando en cuánto tiempo me queda. Hizo que perdiera tiempo. Y espera, Wambam Rock. Ah, ¿dónde está Bomba? ¿Bomba? ¡Ajá! ¿Sola de Bombs? Muy bien, Wambam Rock. Ven acá. Necesito destruir tus manos de piedra. ¡Wow! ¿Qué demonios pasó ahí? Ok, yo no vi porque estaba viendo la mano de Wambam Rock, pero... Bueno, ustedes vieron qué pasó. Y yo lo veré cuando edite este video. Tengo algo que... A lo cual poner atención cuando edite esto. Es lo bueno cuando edito las cosas que... Me fijo en tonterías de las cuales no me estaba fijando cuando... Estaba grabando el video. Y ya mataron a Blade Knight. ¡Excelente! Voy a tener que crear otro partner. Ok, ven acá. Muere. Ok, no, aléjate de las rocas. Ven a mi Poppy Brothers, por favor. Haz algo de provecho. Aunque dudo que lo hagas. Espera. ¡Bombas! ¡Mata la mano! ¡Mátalo! ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! No tiene nada que ver, pero patea la maldita lata. ¿Listo? Y... Wambam Rock explota. ¡Oh, yeah! Ah, ok. Trece minutos. Quedó perfecto el tiempo. Danza épica, por favor. Oh, yeah. Ah, pero bueno, chicos. Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Wow, eso fue rápido. Como se nota que no he grabado en mucho tiempo. Ya lo extrañaba, la verdad. Extrañaba este pasatiempo. Pero bueno, entonces. En el próximo episodio de Vamos a Jugar Kirby Superstar. Iremos al próximo planeta de Milky Way Wishes. Pero bueno, entonces ya saben. Yo soy Patron L. Comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Entonces. Ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. Y espero que a ustedes les vaya muy bien en sus vidas. Bueno, ahora sí. Adiós.